¡No! ¡Helicóptero! ¡En serio! Bueno, 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 bueno Con ese helicóptero, la cosa se me va a complicar Bastante, ¿eh? Necesito ponerme A cubierto, necesito ponerme A cubierto, no, ese helicóptero me va a complicar Las cosas, me voy a morir Me voy a morir si no hago algo rápido ¡Adiós! No puedo creerlo, pero Uy, casi me cae encima ¡Donda! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo Episodio de Far Cry 5 el día de hoy, estamos continuando ¿En dónde lo dejamos? En el directo anterior No en el capítulo, hicimos un Directo, y cosa curiosa El directo, lo hice Después de haber grabado los últimos dos Capítulos que vieron, así que, se podría Decir que el directo está más adelantado Que los últimos dos capítulos, por eso estamos Continuando a partir de ese punto Si te lo perdiste, yo te recomiendo que lo veas, porque Pasaron muchas cosas muy interesantes, como Por ejemplo, conquistamos Toda la región norte del mapa Jacob Seed Está muerto ¿Cómo pasó? Tienes que ver el directo para saberlo Pero solamente te puedo Spoilear que pasaron un montón de cosas Muy interesantes Entre ellas Me conseguí este bonito rifle de francotirador Que ahorita lo van a ver en Marcha, lo van a ver en acción Y van a decir Ah, no manches Epsilon Te la rifaste Oye Perdón por lo de antes No estuvo bien Todos te dirán Que se me da bien Hacerme la dura Pero por lo demás Necesito Practicar Empecemos de nuevo Hola Te va a gustar el equipo Son todos fuertes Pero tenemos que estar a la altura de lo que hay fuera Espero que Earl estén lo cierto sobre ti Estamos buscando la forma de aplastar a los edenistas En mi opinión, deberíamos empezar con Faith Así es como se hace llamar hoy en día ¿Has visto la estatua gigante de la colina? Pues claro que la has visto, para no verla Es Joseph Seed, el padre Faith ordenó a sus fieles levantar ese espanto de cemento para sus peregrinaciones ¿Has visto a esos pobres desgraciados marchando hacia la estatua? Horrible Hay que derribarla Así convenceremos a los santitos de que su puto padre no es Dios Es un hombre normal y corriente ¿Qué me dices, novato? Hazle un enorme agujero a ese engendro Pues todo lo que tenga que ver con destruir cosas Yo me apunto, yo nada más me pregunto una cosa mona ¿Por qué me la estás rayando? Digo yo, ¿qué te hice? Tienes que ser un poquito más amable, ¿eh? Yo todavía de que te vengo a ayudar y me estás Bueno, ok Ya, vamos a dejar eso de lado Yo sé perdonar, no soy nada vengativo Vamos a perdonar y vamos a dirigirnos a aquel sitio Por fin tengo que destruir la estatua de Joseph Seed De Joseph Seed Yo sabía que en algún momento tendría que hacerlo Pero no creí que tan pronto ¿O será que ya hemos avanzado lo suficiente? No lo sé, pero está en la cima de la montaña esta cosa Así que... Tengo que planear una estrategia Yo creo que el punto de teletransporte sería aquí No No, 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 aquí No, esto es de helicóptero ¿Dónde hay uno de avión, Chihuahua? ¿Hola, agente? ¿Sí? Soy Virgil Ahora No pude decírtelo Pero si estás cerca de la depuradora Tengo un trabajo para ti Los santitos se dedican a bombear agua llena de gozo Y hay que impedírselo La caseta de bombeo estará cerrada Pero puedes comerte por las tuberías Si no, las tuberías azules Y ten cuidado con esa droga Ok Nada más que Ok, gracias Nada más que Hay un pequeño problema Ahorita estoy un poquito ocupado, ¿sabe? Estoy destruyendo la estatua chafa de Joseph C Sí, ya me di cuenta Pues En eso estoy En eso estoy justamente Nada más que ya están a punto De deshacerme ¿Ya la destruí? Por favor, dime que ya estoy a punto Ya ¡Joder! ¡Se destruyó! Ahora se ve desde la prisión Adiós a ese gasto inútil de cemento Bueno, bueno Oye Si quieres causarles más problemas Tengo una idea Faith guarda una copia de los discursos de Joseph Dentro de ese bicho Trepa por el interior de la estatua Y quema los documentos Que aprendan lo que pasa Si te metes con la gente equivocada Me pregunto qué pasa si caigo Justo arriba No, no, no Ya no alcancé a caer arriba, ¿eh? Pero por lo menos Creo que me puedo acercar un poco ¡No! ¡Sí caí! ¡Sí caí! No sé ni cómo lo logré ¡Ja, ja! Nos lo brincamos todo, ¿eh? Creo que tenía que entrar desde abajo Y ir trepando poco a poquito Pero caímos justo en la superficie Esto estuvo facilísimo Ahora cómo va No, pues volando, ¿no? Misión completada No puedo creer Esto fue fácil Una de las misiones más fáciles Que jamás hayamos hecho Sus palabras ¿Eres consciente de lo que me hará? Este... Pues no sé exactamente Qué te va a hacer, Mona Pero... Me vale, la verdad Ha sido una hermosura Joseph Sid se va a cagar de miedo Faith ya debe de estar temblando Tendrá que responder por el libro quemado Y la efigie derruida Un trabajo cojonudo ¡Ja, ja! De nada, de nada Para eso estamos la banda, ¿no? Para cumplirnos los caprichos Los unos a los otros Aquí hay otra misión Doctor Charles Lindsay Está aquí cerquita Igual le vamos a echar una mano a ese Doc No sé qué va a ocupar Pero... Digo, estoy en la parte de arriba Puedo volar Puedo caer directo hacia ese lugar Y aparte soy un buen samaritano Me tengo que convertir en el salvador de esta tierra Así como salvamos el norte Este lugar también va a desaparecer Que por cierto Ya vi dónde está la región de John Sid Está justo aquí Dice, región de Joseph Sid Complejo de la secta Pero dice que para poder acceder a él Tengo que echarme primero a los tres que están abajo Uno de ellos era Jacob Sid Que ya peló La otra es ella Que es Faith Es la tipa que se aparece Y el otro es John Sid No sé cuál sea la habilidad de él Pero... Lo que sí estoy seguro es de que debe ser un loco Igual que... Que sus demás hermanos Mira nomás Qué bonito lugar No me digas que ahí vive alguien Digo, ese lago se ve bonito Ese lago se ve... No es aquí donde dicen que estaban bombeando agua Hola, mono Hola, mono No sé quién era ese Pero ya valió Eh, me están... Me están ya buscando No, quítate de ahí Quítate de ahí Quítate de ahí Quítate de ahí, mono No, espérate, espérate Vámonos Ábrate, ábrate Tenemos que... No Helicóptero No Helicóptero En serio Bueno, 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 bueno Con ese helicóptero La cosa se me va a complicar bastante Necesito ponerme a cubierto Necesito ponerme a cubierto No, ese helicóptero me va a complicar las cosas Me voy a morir Me voy a morir si no hago algo rápido ¡Adiós! No puedo creerlo, pero... Casi me cae encima Por poquito ahí la riego y me cae encima No, se están matando Se están echando al brother ese Y se supone que lo tengo que salvar No, no, no Espérate, espérate, espérate Se supone que lo tengo que salvar Y se me lo están... ¿Reventando? Creo que no, eh Creo que en primer lugar ni se... ¡No! ¡Era un civil! Perdón, amigo Es que... Pensé que... No sabía que era un civil Yo nada más vi un mono ahí moviéndose Y me lo reventé ¿Tú quién eres? ¿Por qué no puedo hablar contigo? Habla Gracias por salvarme Soy el doctor Charles Lindsay Formo parte de un grupo Que se esconde al sur de aquí En la vieja cárcel Faith y sus ángeles Llevan días detrás de nosotros Salí a buscar el modo de detenerlos Y la secta me atrapó Creo que he encontrado el modo De atraer a los ángeles Pero llevaba los ingredientes Del cebo en la bolsa Y la secta la tiró al estanque Y... No sé nadar Ya, ya ¿Quién no sabe nadar? Necesito que me la consigas Mono menso Vamos a ayudarle a este tipo ¡Perdón! ¡Mate un civil! Perdón, meneme, doctorcito ¿No eras? No sé si era uno de los suyos ¿O quién era? Pero... Lo único que le puedo decir Es que fue un accidente ¡Chale! Un... Un... Prisionero que tenía que haber salvado Y... Ya no se podrá Pero ahora tengo que salvar ¿Qué dijo? Que tenía que agarrar ¿Es buena idea meterse aquí? No, espérate No, espérate Esta agua está... Esta agua está mal, ¿eh? Recupera la bolsa del doctor Ok, en eso estoy de acuerdo Pero... ¿Dinero? Mira Pero si está intoxicada el agua ¿Cómo le voy a hacer? Piensa, piensa, epsilon Piensa, ¿cómo le haces? Voy a tratar de irme de aquel lado O sea, voy a ponerme justo encima De mi objetivo Y después voy a bucear En línea vertical Hasta llegar a la bolsa del doctor Que no sé qué tendrá Pero es que toda esta agua Está como que intoxicada Vean los brillitos que salen Vean los brillitos Algo malo me va a suceder Si duro demasiado en este sitio Algo malo me va a suceder Algo malo, algo malo Ahí está Tengo la bolsa Ahora subimos Me estoy ahogando Me estoy ahogando Poco a poco me muero No te mueras, mono No te mueras, mono Sal, 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 sal ¡Oh, y salí! Por nada, ¿eh? Por nada alcancé a salir ¿Quiénes son esos? Son drogadictos Chihuahuas Drogadictos Y creo que uno de ellos Es un helicóptero Como que escucho helicóptero Sí, lo escuché Claramente lo escuché Pero Nada que uno se arregle Con uno de estos ¿Qué es esto? Es un loco, ¿no? Sí, es un loco Es un loco Aguas Aguas ¿Quién hizo eso? Me están atacando Con mortero y toda la cosa Hay que tener cuidado, ¿eh? Me están atacando Con mortero y toda la cosa ¿Quiénes son? No los veo, no los veo, no los veo Voy a salir de su rango De mira Voy a Checarlos desde aquí ¿Quiénes son? Ahí hay uno Perfecto Y ya es el único Creo, ¿no? A ver Por lo pronto este Ya los demás lo pagarán Más adelante Pero por lo pronto Con ese me doy por servido Ahí hay otro ¿De qué lado me estaba viendo otro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está ¿Eres tú el del mortero, mono? ¿Acaso eres tú El del mortero? Creo que no Ese no era el del mortero Y aquí hay otro ¡Pelo! ¿Quién más? ¿Quién más? Dijo yo Ahí viene uno Mira, míralo No, es el doctor Él es el doctor De él no tengo por qué preocuparme El del mortero creo que ya lo maté Al momento de que me alejé Lo soltó Y se vino a querer asesinarme Y pues le salió contraproducente ¿Qué les puedo decir yo al respecto? Allí veo un loco Un loco drogado Véanlo, véanlo Véanlo ¡Murió! Ahí hay otro loco drogado Míralo bien feliz y campante Disfrutando del clima No en mi presencia, mono Me estoy muriendo, ¿eh? Me secuestran Me secuestran ¡Hola! Tiene pronto la oportunidad de pelear Contra los matones de Josephsy Perdona, me llamo Charles Todos me llaman Dr. Lindsey Pero no soy No soy ese tipo de doctor Soy veterinario Pero ahora mismo es como si fuese El médico interno de urgencias Aunque curar heridas de bala No es lo mismo que traer terneros al mundo Desde luego Perdona, no importa Te voy a contar He descubierto algo que parece atraer a Los Ángeles Se podrían controlar como a un rebaño Salí para hacer un experimento de campo Pero la cosa se torció Sí, está bien, nada más que yo me estoy volviendo loco Aquí me tengo que largar Esta agua me afecta Esta agua me está afectando No, no, ¿de veras? ¿De veras me secuestra? ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira su besito drogadicto Un beso drogado Te hemos invitado a nuestro hogar A nuestro corazón Copía en la senda y hallarás las respuestas que buscas ¿Se podría decir que es la chica de mis sueños? Pero de sueños obligatorios Porque no es como que yo quiera estos sueños, ¿saben? Dice que encuentre la senda Si me voy de aquel lado ¿Es la senda? Digo ¿Dónde vas, diviota? Me quiero largar de aquí ¿Cómo que a dónde voy? Ok, no me deja A fuerzas tengo que ir con ella Mira, un conejito ¿Conejito? Un conej... Un venanejo Un cone... Nado ¿Conenado? Un coneado ¿Qué clase de animales son esos? Está bien fumado su mundo, señorita, eh Está bien fumado su mundo Eso de allá es un búfalo Y ahí está la chica ¿Me querrá dar amor o algo por el estilo, tal vez? Lo mudo mucho, eh Hasta nuestros enemigos buscan la salvación La causa por la que luchamos Nuestro camino es en el mundo exterior Todos necesitamos a alguien que nos guíe Debemos ser fuertes Está el desgraciado Ahora verás Ahora sabrás la verdad Porque los del exterior Verán lo que hemos construido aquí En el nuevo edad Mira el Marshall Ahí está el Marshall Y vendrán Para quitarnos cuanto hemos conseguido Mejor has Juzgas a todos Por lo que hemos hecho Dízme Que es tan loco Si lo estás Pero al levantarte cada mañana Ves las mismas noticias que veo yo El terror no inunda tus ojos De hecho no, porque no tengo tele Así es nuestro mundo Así Esto es lo que queremos para nuestros hijos Comunidades destrozadas Separadas por muros Levantados por líderes impotentes Y matones incapaces de liderar bien Yo no me di nada de esto Fui elegido Ah que bueno Te felicito mono Mira el fin se acerca Lo presientes Lo sé Los humanos somos débiles Y vulnerables Nos sumimos en una espiral de mente De destrucción Y nadie puede hacer nada al respecto Yo lo veo Y tú también Y no estamos locos ¿Qué debemos hacer? ¿Sentarnos a guardar lo inevitable? No afirmo ser un hombre perfecto Pero he visto lo que iba a suceder Y elijo actuar Literar Porque la sociedad está destrozada Y para poder avanzar Debemos volver a lo que una vez fuimos Inocentes y puros A salvo y protegidos En el jardín Sus mendigas flores Logro desbloqueado Sigue la senda Así como no Sí, sí Sí, aquí estoy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tienes que mantener la calma ¿Qué pasó? ¡Ah, chirrion! Me estaba convulsionando O algo así, ¿no? Por Dios Nos has dado un susto De cojones Eh, sheriff Dicen que hay un par Que no ha vuelto ¿Quién ha cogido a work? Se supone que Brady ¿Y el dónde anda Brady? Ah, joder Bueno, tú Tú descansa Échate Nos vemos por la mañana Joder Si se te pasa demasiado rápido El efecto del gozo Puede joderte la cesera Sí, ya me ha pasado Ese gozo Es todo un loco, eh Nos vuelve locos Hasta los más cuerdos O sea, a mí ¿Será que me estaba convirtiendo En un zombie como ellos? ¿O por qué me tuvieron Que inyectar adrenalina Y toda la cosa? Oso negro americano El gozo ¿Es una misión disponible? ¿O es una misión que...? Pensé que te perderíamos En el gozo, agente Que Dios bendiga a tu sheriff A ver lo que puedes hacer Para ayudar a esa gente De hecho voy con el sheriff Voy directamente con el sheriff Hasta ahorita nos ha estado Yendo muy bien Digo Creo yo que Que nos ha estado Yendo de maravilla Hicimos dos misiones Sin mucho esfuerzo Gracias al rifle De francotirador Este rifle Revienta helicópteros De una forma Tan ancestral Como pocas veces Lo he visto en mi vida Ahora vamos a hablar Con el sheriff Con el sheriff A ver que misión Nos tiene preparada Durante los dos últimos días Ha estado desapareciendo gente Por lo que sabemos Puede que no haya sido Por el gozo Nos han llegado rumores Sobre un lugar dirigido Por un acólito de Faith El típico sitio Del que nadie regresa jamás Tortura Asfixia Sacrificios Dicen que todo aquel Que no hace la peregrinación De Faith Acaba en ese sitio Creo que tenemos Un problema entre manos Y necesito que alguien Lo investigue Alguien capaz De desenvolverse Si al final se trata De algo más que rumores Ten cuidado novato O sea Es una misión De investigación Es como una misión Llega a la miseria Es una misión A ver Si la entendí bien Creo que se trata De investigar algo Pero no estoy del todo seguro Pero vamos allá Llega a la miseria Vamos volando Pero creo yo Que lo más Conveniente para mí Sería caer Un poquito lejos Y utilizar el francotirador Para eliminar La mayor cantidad posible De enemigos Porque si caigo ahí Directamente en el lugar Me van a atrapar Y luego las cosas Se me pueden complicar Así que Vamos a caer como por aquí Espérate Lo cerramos Caemos, caemos, caemos Lo sacamos nuevamente Ahí está Como a esta distancia Creo que me puede ir muy bien Chequen, chequen Uno Dos Alarma Creo que ese era un prisionero No sé qué era Ok Sí, a esta distancia Me siento confiado Hay francotiradores Esta va a ser una ¿Escuchan eso? Creo que están Torturando gente ahí Creo que no eran rumores Un equipo de exploradores Acaba de informar Han visto a una sacerdotisa Dirigiéndose hacia ti No puede ser una coincidencia Solo tienes unos minutos Para asegurar la zona Entra con cuidado Puede que tengan rehenes Va, va, va Sí, de hecho Estoy viendo los rehenes Ahora sí voy a tener cuidado Se los jurito Se los jurito Que ahora sí tengo cuidado Para que no los vayan a asesinar Nada más que creo Que ese sí se alertó Del disparo que solté Ahí veo a otro Ahí veo a otro Este me lo voy a echar de una vez Antes de que se me mueva De hecho me está viendo Peló Y ahí hay otro Pero espérense, espérense, espérense Ahí hay otro pero Me van a ver, me van a ver Hay uno en la ventana Y hay otro acá Me voy a echar a la mayor cantidad De ellos posible Ese creo que no está Asomándose por la ventana Con cuidado Muerto, bien Ahí hay otro, ahí hay otro Y es de los de la alarma Los de la alarma Creo que son los Más importantes Porque Si uno de ellos Le avisa a todos los demás Estoy perdido Son los más importantes Los primeros Que se tienen que morir Los que yo llamo El grupo chismoso Así es Epsilon Gamex Los ha bautizado Como el grupo de chismosos Que si te llegan a ver O llegan a darse cuenta Que algo anda mal Luego, luego suenan la alarma Y me pueden complicar la misión No quiero yo Que me vayan a complicar la misión Creo que adentro de la casa Solamente está ese Y ya Y hay uno que otro rehén Por ahí Ese me lo podré reventar Por la ventana Estoy escuchando Como torturan gente La escuchan gritar Hay una mujer gritando O un hombre Con una voz demasiado aguda No estoy seguro Voy a entrar por acá Voy a entrar por acá Sí, cómo no Sí, cómo no Oigan los gritos Me voy a quedar callado Para que escuchen los gritos Vamos a sacar esto A ver Si le meto un Ahí viene Creo que ahí viene Está aquí abajo Está aquí abajo de mí Creo que me lo puedo Pues como tú lo digas No, no No me digas que me vas A secuestrar otra vez Estoy a media misión Mona No se te ocurra ¿Quién está aquí? Hay un secuestrado Por ahí Hay secuestrados Aquí abajo A estos los voy a rescatar Antes de Liberada Va, va, va Estoy listo Estoy listo Nada más Lo único que me preocupa Es que yo quería subir Porque hay otros Secuestrados acá arriba Creo que ya vi por dónde Quítate, mona Que estás estorbando Aquí hay otros secuestrados Y los tengo que Salvar urgentemente Me están Me estoy acercando Mucho al gozo Me acerco demasiado Al gozo Y de pronto Siento como que Se me va la onda A ver Quitamos esto Había otro secuestrado Por aquí, ¿no? Ahí está Ahí está arriba Y ya es el último Última, perdón ¿Dónde están? ¿Los ven? Ok Veo tres Veo tres Veo tres nada más Aguántenme, aguántenme, aguántenme Aguántenme, aguántenme Apagar fuego Voy a sacar las balas Perforantes Y con una de estas Me la reviento a la sacerdotisa Adiós Se los dije Con una de estas ¿Dónde está el otro? ¿Falta uno? Según yo faltaba uno ¿Qué le pasó? Creo que ya mataron A una de los rehenes Maje, pues yo la salvé No sé para qué salió Nadie te pidió De tu ayuda, mona Nadie ¿Ya? Salva a los rehenes Que quedan Salva a los rehenes Que quedan Pero ¿Dónde quedan rehenes? Ah, ya vi Dónde está el otro rehen Que no se pasen de lanza Los tienen Los tienen en una jaula Ahí está Salvado Ya, son todos De nada, señor Para eso estamos La banda, ¿no? A eso nos dedicamos Soy el salvador Del nuevo mundo ¿Otra vez? Si me han informado bien Has liberado a nuestro pueblo De la secta Ojalá hubiera más Como tú La lucha Se caería hoy mismo Quedan más rehenes Faith y los suyos Están torturándolos O convirtiéndolos En ángeles Juegos revueltos Como dice Tracy Encuéntralos, novato Libéralos Y tráelos a casa ¿Vieron eso? ¿Vieron lo que yo vi? Era como un puma Y de pronto Se transformó en lobo Cuando le metió un balazo No lo comprendo, ¿eh? Son cosas que yo no alcanzo a comprender Pero bueno Yo creo que por acá vamos dejando El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden apoyarlo fuertemente Con un poderoso like Con eso Me estarían ayudando muchísimo Para que yo pueda seguir subiendo La serie de Far Cry 5 Con el apoyo de todos ustedes Seguiremos subiendo esta serie Hasta que llegue a su final No se olviden de seguirme En las redes sociales Y suscríbete al canal Si no te has suscrito Para que Estés atento A los mejores gameplays Todos los días Yo me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Chao! Escuchó balazos de este lado Quieren recuperar su tierra, ¿no? Sí, míralos ¡Míralos! Hombre, ahorita se van a Ah, ahorita se van a Es un loco, de hecho La cola La cola Persona de la secta muerto Bien, perfecto ¿Y era el único que había? Creo que queda otro, ¿eh? Por ahí Por ahí hay otro Creo que ya peló ¡Qué bueno! Me da tanto gusto ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.